Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de JBwebtv.com. No se les olvide suscribirse y darnos un like para participar en la rifa de nuestros muñecos pop. El de esta semana es Rey de Star Wars. Anoche salió el nuevo trailer de Suicide Squad y está lleno de reseñas de Batman v Superman. Entonces estaremos hablando de las dos películas, así que ten cuidado con los spoilers en caso de que no te hayas visto Batman v Superman. Le recordamos que esta película toma acción después de los eventos del despertar de la justicia, entonces Superman sigue muerto. Es por eso que hablan de él en pasado durante esta reunión en la Casa Blanca. Amanda está encargada de la misión pero como dice ella en el trailer no le importa si el squad al final del día los tiene que dejar a morir o que queden mal ellos, con tal de que se cumpla la misión. Todavía no sabemos si Batman va a estar en toda la película o va a ser como Spiderman que solo aparece en una fracción de ella, ya que pueda que ser que la misión de Batman se cruce con la misión del Suicide Squad al tratar de detener al Joker. Vemos que va a estar siguiendo al Joker en el Batmobile y eventualmente él saltará del techo de su carro al carro del Joker y eso va a hacer que el carro del Joker se descontrole y caiga al agua. Aquí lo vemos saltando de un muelle al mar, entonces podemos ver que sigue siendo un Batman acrobático como el de Batman v Superman. A lo mejor está saltando al mar para rescatar a Harley Quinn cuando el carro del Joker cayó en el agua y podemos asumir que así es como ella termina yendo a la cárcel. Entonces esta puede ser la manera que empiece la película. El nuevo footage es más enfocada en los personajes para dejarnos saber un poco más sobre sus personalidades y habilidades que la historia de la película. En la escena del bar podemos tener una idea cómo va a ser la química entre el equipo y cómo va a ser su relación entre ellos, pero lo más interesante es que no vemos a Slipknot y se ve que ellos ya pasaron una gran batalla, entonces los rumores de que él pueda morir en la película sean verdad. Y recuerda, en las cómicas siempre matan a alguien del Suicide Squad y regresa o lo reemplazan con alguien más. También en esta escena podemos ver que Diablo es el más normal del grupo en cuanto a estado mental nos referimos, ya que él está consciente que si toma un par de tragos y se emborracha como ellos, él podría causar un incendio innecesariamente. La verdad no sé qué escenas ellos tendrán que regrabar para poner la película más cómica, ya que todo lo que vi se me hizo muy gracioso y no tan oscuro como esperaba. Es bueno ver cómo entre ellos se ayudan para extender el poder de sus habilidades. Aquí vemos a Harley Quinn con el mazo, tal como en las cómicas 52, y con un tatuaje sexy que dice Lucky You. La mayoría de esta película está basada en la versión gráfica de John Astrellis. Él fue uno de los primeros escritores en ayudar que este equipo de malvados se volviera popular entre las cómicas. Entonces, si quieres leer algo sobre ellos, lee las historias escritas por John. Pero recuerda que Harley Quinn solo aparecerá en las versiones recientes a comparación de los demás, ya que entre comillas ella es el personaje más reciente en ser inventado que fue durante los 90. Aquí vemos a Jun Moon siendo poseída por Enchantress. Esta puede ser una de las únicas historias de origen que veamos en la película con la de Harley Quinn, ya que son tantos personajes que no creo que van a explicar cómo todos tuvieron su origen. Vemos que Katana está cortando lo que parece ser uno de los monstruos malos de la película, y podemos detallar que es una raza alienígena. Y por la manera que cortaron el trailer con las escenas de acción, podemos asumir que van a trabajar juntos en sincronización hasta el tercer acto de la película para poder vencer el malo de ella. Que a lo mejor puede ser o el Joker o el hombre de los tatuajes. Me estoy inclinando un poco más al hombre de los tatuajes, ya que vimos a Katana peleando contra una raza extraterrestre de la cual no creo que el Joker tenga control. Déjanos saber tu opinión quién crees que sea el malo principal de esta película. Y bueno amigos, y si te gustó el video dale un like y no se te olvide de mirar nuestros otros videos como el de todo lo que pasó en Arrow y quién puede ser el que murió en The Walking Dead. Gracias y hasta la próxima.